Hola, bienvenidos a este nuevo video de guerra. En esta guerra nos tocó enfrentarnos contra mercenarios BRJP. Muchos saben que en esa alianza están la mayoría de los brasileños que juegan bien, o sea... De hecho, así se le dice luego, los brasileños. Y bien, esta alianza sinceramente, pues jugó muy bien, o sea, juega muy bien la alianza. Desgraciadamente uno de sus grupos me parece que se deshizo y están tratando de reformar, pero pues los otros dos grupos la verdad son de élite, juegan muy bien. Y su defensa, pues a pesar de que no tiene tanto 6 estrellas R3, está muy bien acomodada. Empezamos y siempre me encuentro este Arcus en este nudo. Para esto llevé obviamente a Capitana. Lo malo es que yo ya no tenía potenciadores de clase, potenciadores cósmicos, ya sea del 8% y del 150%. Entonces me metí un potenciador de poder, solo pues para alcanzar rápido la segunda barra de poder y empezarlo a golpear. Y eso sí, no me metí tantos potenciadores, me metí los básicos, casi casi fueron 10% de ataque, el 10% de ataque y vida. Y 15% de vida me parece, o sea, metí los normales, por eso me tardé un poco en la pelea. Ahí empecé a entrar en pánico, pero cuando vi que sí llegaba a hacer el segundo especial, dije ok, ya la liberé, ya saqué la pelea. Y no pasó nada, casi entro en pánico contra ese Arcus otra vez, porque ahora ya son los potes justos. No me sobrepasé. Esta segunda pelea en el camino 9 me tocó contra un Nilus. Bastante sencillo, ya saben, con Quake, aunque hay veces que al inicio me confunde un poco, porque no sé si suelta el golpe o no, porque es como que sube y luego baja. Hay veces que eso me confunde un poco, todavía, después de tanto tiempo enfrentándolo, todavía me confunde. Pero bueno, esta fue una pelea bastante sencilla, bastante tranquila, y esas fueron mis dos peleas en la primera sección del mapa. Yo sabía que en esa primera sección el único problema iba a ser Arcus, por así decirlo, porque siempre me tengo que rifar contra él. Y pues Danilus ya era sencillo. En la segunda parte solo tenía una pelea que yo consideraba difícil, las demás eran súper fácil. ¿Por qué? Pues porque prácticamente era camino para Quake, y me dieron ese camino como para que no gastara, ¿no? Más que otra cosa. Me dieron un camino muy sencillo con Quake. Y pues lo pasé con Quake. Llegamos tranquilito, pasé este anilus. Es más, todavía me alcanza el pote de una barra de poder. Se acabaron mis potes, y me tocó hacer en la segunda sección el camino número uno. Pero me tocó hacer los subjefes que está antes y que está después, ¿no? El que está antes es esta Cluriboyan, me parece que es 6 estrellas R3. Ya me puse los reales potes. Pero igual fueron los mismos, de 10% de ataque, 10% vida y ataque, 15% de vida. O sea, fui medianamente potenciado. Me parece que está Black Widow, si es 6 estrellas R3, pero igual, como no se beneficia del nodo, no era como que una pelea super wow, era nada más controlarla. Además, aquí el problema de esta pelea es de que si yo activo mejoras, se puede decir que consigo que me dejen alto voltaje, ¿no? Pero el alto voltaje se activa cuando él activa especiales y con Quake nunca carga poder. Y esta señorita es un personaje muy Quakeable. Por lo tanto, fue bastante sencillo. El resto del camino uno igual fue bastante sencillo. Solamente les digo que había una pelea que yo consideraba un tanto difícil. Y era un personaje que igual no se beneficiaba del nodo. Pero sabía que si yo no lo hacía bien, iba a poder, tal vez no dar una baja, pero sí perder bastante vida. Y llegamos aquí, super tranquilo. Se tarda un poco más de lo normal, sí. Era una Clariboy en 6 estrellas R3. No pasó nada. El siguiente personaje en el camino uno fue una Guillotine 2099. Pues igual, nada que temer, nada que hacer. Bastante sencilla con Quake. Quakeamos 90 mil de vida. Nada, tiene poca vida. Llegamos, Quakeamos. Y termina siendo una pelea muy sencilla. Porque esta Guillotine, así le conozco bien todos sus movimientos. No me confunde con Manilus, que luego me confunden sus movimientos. Y termina siendo bastante sencillo. Miren, de un terremoto ya le bajé el 30% de vida. Entonces lo que quiere decir que cae de entre 3 y 4 terremotos más o menos. O bueno, pues eso fue el cálculo que hice. Dice ahí y dije, ok, va a salir bastante vida. Bueno, le voy a bajar bastante vida, no pasa nada. Solamente le calculo cómo vencerla. Y se muere solita. Miren, ya 12% de vida, 11% de vida. Y ni siquiera ha pasado un minuto. Termina esta Guillotine casi en un minuto. Casi en un minuto, ¿vieron? Ya, se acabó. Nada, nada que hacer, nada que temer. Y la siguiente pelea era la pelea que yo sentía difícil. O sea, es un Mordos 6 estrellas R2. Difícil porque él adquiere acopio. Y porque no quería andar eludiendo todos sus golpes por el nodo de golpe. Entonces dijo, ok, vamos a jugar la parada. Vamos a hacerlo tranquilo, no me quiero complicar la vida. Y resulta que ahí no le alcance a poner el terremoto. Dije, ok, va a conseguir una barra de poder. Porque cada que consiga acopio, consigue una barra de poder. Y lo primero que pensé, voy a hacer yo terremoto para que me suelte el primer especial. Me bajó 6.000 de un golpe, ¿o sea, vieron? Sí me bajó bastante vida. Por eso les decía que era una pelea un poco complicada. Porque si no... Si no dejas la conmoción en tiempo exacto. Él va a cargar siempre una barra de poder. Y yo me iba a dejar golpear. Porque era lo más lógico de hacer. Lo más básico y controlar la pelea de esa forma, ¿no? Porque si eludía, él se regeneraba. Y no quería que se regenerara. Regenerara. Entonces, era hacer eso. Y además, si él me hacía el especial y yo cualqueaba, no me iba a dejar dolor. Entonces, no iba a pasar nada. Y yo ya le solté el golpe fuerte. Porque no iba a dejar que me deje soltar otro especial. Ya llegué. Espera un tiempo. Me regeneré. Me enfrenté a la avispa. La avispa, sí, igual no se beneficia del nodo global. De Stormborn. Entonces, nada más fueron dos destrezas. Y empezamos a cualquear de forma normal. Termina siendo una pelea bastante sencilla. Aquí la avispa no me causó problemas. No fue como el mordo que... Que luego se pone este medio intenso ese mordo. Porque siempre carga una barra de poder. Pero salió bastante bien la pelea. Así se los digo. Salió bastante bien esta pelea. Con el mordo también salió bien. Me comí el especial. Decidí comérmelo. Y ya después de eso. Pues nada más me tocaba darle un subjefe. Que era este manti. Ya saben. Ya tengo de cliente ese manti. Siempre me lo dejan. Nada más que en esta pelea con el manti. Otra vez pasó algo. Pasó algo muy raro. Les voy a explicar por qué. Pero dejen que termine esta pelea de la avispa. Terminamos. Y ahora sí vamos con 3 manti. De hecho para esto ya... Me sentí un poco mal. Así se los digo. Sinceramente. Me sentía como que con temperatura. O sea no estoy enfermo. No estoy enfermo. Ya me siento bien. Pero me sentí un poco mal de la noche. Y en mi segunda cuenta yo di baja con Quake. Me quedé así de... Hice una pelea súper horrible. Ya no esperaba que me pasara esto. Y yo aquí estaba un poco nervioso. Porque pues es mi main. Estoy en master. Estoy este... Estoy compitiendo. Y estaba yo tranquilo. Pues dije ok. Vamos a hacer lo mismo. Jugar a parada. No vamos a meter tanta destreza. Porque si metemos destreza y la riego. Pues va a ser horrible. Aquí empezamos bien controlando la pelea. Pero hubo un momento de la pelea. Que yo no supe que hice. Literalmente yo no supe que hice. Y me comí un golpe fuerte. Hasta me saqué de onda yo solito. Porque normalmente no cometo esos errores. Digo normalmente no los cometo. Ahora sí lo cometí. Pero pues... Son cosas que a veces pasan. O sea estás distraído. No te sientes muy bien. Y pues no les voy a decir que entré confiado. Porque no entré confiado. Pero me comí ese golpe fuerte. Hasta yo me saqué de onda. De cómo es posible que yo me quiera comido ese golpe fuerte. Pero bueno. Cuando me lo comí. Me sentí un poco más nervioso. Pero después vi la vida. Y dije ok. Tengo media vida. Él tiene 30% de vida. Esta pelea todavía se saca. No se ha terminado. Se saca. Lo voy a sacar. Voy a hacer mi chamba. De todos modos aquí termina mi guerra. Y me podía relajar. O pues a descansar. O sea ya. Que era ya lo que quería. Ya que se terminara. Se terminara mi paz de guerra. Y pues sí. Lo logré sacar sin bajas. Que bueno. Nada más fue ese pequeño error. Que no sé ni siquiera por qué no eludí. Ese golpe fuerte. Y bien. Terminamos. Y le terminamos. Ganando a los brasileños. A los mercenarios. Que les digo. Jugaron muy muy bien. Un grupo de ellos jugó muy desastroso. Eso les costó la guerra. Pero en general jugaron muy bien. Y bueno chicos. Esta fue la guerra de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video. Denle like. Y suscríbanse. Nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Chau.